Buenas noches a nuestros seguidores, les presentamos el resumen de las noticias más relevantes de hoy, martes 20 de julio. El día de mañana, en punto de las 8 de la mañana, comenzará la vacunación de personas de 30 a 39 años de edad en León, Celaya, Guanímalo, Pueblo Nuevo, Dolores Hidalgo, Pénjamo, San Felipe y San Francisco del Rincón. Consulte nuestras redes sociales para conocer los puntos de vacunación. Según cifras del Inegi, la percepción de inseguridad en León pasó de 79 a casi 82% en los últimos tres meses. La encuesta de seguridad pública urbana coloca a la ciudad más poblada de Guanajuato, 15% arriba de la media nacional, con altos índices de acoso contra las mujeres. Cerca del mediodía de hoy, un ataque armado en las inmediaciones del distribuidor vial Juan Pablo II, dejó un saldo de un muerto y un lesionado, y creó un caos vial a la salida de León con rumbo a Silao. El tráfico fue desviado por cerca de dos horas, hasta que a la una de la tarde, se reabrió el paso de vehículos. En estos primeros días de la temporada vacacional de verano, la ocupación hotelera en la capital del estado superó el 50%. Esto también ha creado temor entre prestadores de servicios, debido a la alta concentración de personas en espacios públicos y la nula acción de autoridades municipales. Aunque autoridades afirman que la organización depende de la evolución de la pandemia, los pilotos del NACAM Rally de Guanajuato se mostraron optimistas por el evento. Estamos muy emocionados de que se llegue a cabo la fecha del NACAM Rally Championship aquí en Guanajuato. Recuerde mantenerse informado consultando nuestras redes sociales, podcast en Spotify y nuestra edición impresa cada mañana. Pase una buena noche.